Y por Garjaun, que esta es casi la incorporación a última hora del equipo porque es el único nuevo que no estuvo en el año pasado en el campeonato del mundo. Sí, Garjaun siempre suele ser el reserva del equipo y esta vez se ha ganado un puesto. El primer día, el día de la clasificación, sacó un 9.70 en suelo. Una diagonal de 5 décimas. Un tiempo mortal en plancha rodar con medio giro. Un ejercicio muy completo. Os veo a los estadounidenses y a las estadounidenses preparadísimas psicológicamente para esta cita. Sí, yo creo que lo que pasa es que el equipo japonés yo creo que va a ser un hueso duro. Una doble pirueta mortal. El campeón Morgan Ham. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.